Guantanamera Una noche en que la luna no daba su luz tan bella solamente las estrellas alumbraba mi fortuna sin esperanza ninguna a su sepulcro llegué una dalia coloqué en medio del amor mío esos son los retos fríos de una mujer que adoré Guantanamera Guagira Guantanamera 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 Guagira Guantanamera 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 Pinta tu hermano, nuestro río caudaloso, donde habita con reposo, en los floridos del monte, donde un cubano sin sonde, drena dulce y melodioso. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera.